¿Qué es Diálogos en Movimiento? Diálogos en Movimiento es un programa del Plan Nacional de la Lectura, que promueve experiencias de lectura participativa entre lectores, mediadores y creadores a través de sus obras literarias. Consiste en un proceso lector compartido, facilitado por un mediador o mediadora de lectura, que posibilita la comunicación e intercambio de ideas, validando la interpretación de cada lector como aporte a la reflexión colectiva. Hola, soy Diana Fraxinet Christi, facilitadora en procesos de mediación de lectura, y estoy aquí para acompañarte en tu proceso de formación como mediador o mediadora de lectura. Ya estamos terminando este camino y hoy trabajaremos en la preparación del encuentro con el autor o autora del texto que estamos leyendo. Será una sesión muy emocionante. Es importante decir que este momento se irá construyendo durante todo el proceso de mediación, por lo que debes estar alerta a las inquietudes que vayan apareciendo e irlas registrando junto a tu grupo en los paneles interactivos que vimos en el video anterior u otros mecanismos que se te ocurran. Será el mismo material que se generó durante el proceso el que podremos compartir en este encuentro con el autor o autora del texto. Pero, ¿cuál es el valor de conocer al creador? ¿Qué hacer para mediar este encuentro? El encuentro con el autor o autora del texto es un momento único en el que tanto los participantes como la persona que escribió el texto se conocen y dialogan de manera horizontal. Es un momento muy enriquecedor para ambos. En esta instancia, los lectores podrán transmitir sus apreciaciones y comentarios sobre la obra leída. Así como el escritor o escritora podrá compartir características de su proceso creativo, responder preguntas y conocerse. Para desarrollar este encuentro, que corresponde a la etapa final de Diálogos en Movimiento, trabajaremos los siguientes componentes. Actividades de preparación para el encuentro, recepción del autor o autora y cierre y valoración del proceso realizado. Actividades de preparación. Comenzaremos con algunas actividades que te ayudarán a preparar el encuentro. Lo principal serán las preguntas que los lectores querrán hacerle a nuestro invitado. Para ello, será importante prepararnos y qué mejor que una entretenida actividad. Muchas veces, cuando las personas estamos nerviosas o emocionadas, no se nos ocurre qué preguntar. Tener algunas preguntas preparadas nos permitirá disfrutar con mayor espontaneidad esta instancia. Materiales. Posit de colores diferentes, lápices scripto y unos tarjetones como estos, para guiar al grupo. Para hacer lúdico este momento, trabajaremos con tiempo, utilizando el temporizador del celular y una campana. Para avisar al grupo cuando detenerse. Les pediremos ubicarse en un círculo sentado sobre el suelo, atentos para escuchar la campana. La actividad inicia cuando se ubica un tarjetón en el suelo en el centro del círculo. Los tarjetones contendrán algunas recomendaciones para guiar al grupo en la elaboración de preguntas. Por cada indicación, deberán escribir al menos una pregunta en el post-it. Tarjetón número 1. ¿Qué te hace pensar que...? Con esta pregunta, estamos invitándoles a buscar evidencias. Tarjetón número 2. ¿Cuáles son algunas de las causas que llevan a...? Esta es una pregunta que conlleva una explicación. Estas preguntas serán para relacionar conceptos, ideas y opiniones. Tarjetón número 4. ¿Qué pasará después de...? Estas preguntas nos servirán para predecir algún suceso o algo que nos incluyó en la obra. Alguna curiosidad. Y finalmente, tarjetón 5. ¿Qué observaste...? Describir algo que llamó tu atención. Otra actividad que puedes realizar, si el grupo y el contexto lo permiten, es la tan conocida lluvia de ideas o de preguntas. Realizar una lluvia de preguntas siempre será un buen recurso para obtener dudas generales que hayan surgido de este proceso de mediación. Dejaremos un papelógrafo o un papelógrafo o un panel como este, muchos plumones de colores y pósito. Fijamos previamente acuerdos sencillos para enfocarnos. Fijamos previamente acuerdos sencillos para enfocarnos. En ambas actividades, posterior a la escritura de preguntas y a través de la conversación que guiarás, pueden realizar un filtro que las agrupe, hasta que queden las preguntas que representen mejor las inquietudes del grupo. Considera también aquellas que fueron surgiendo a lo largo del proceso. Es bueno tener un set de al menos 10 preguntas. No importa si el día del encuentro no las dicen todas. Es probable que la respuesta a varias de ellas se dé en la misma conversación. Ahora, nos concentraremos en el momento más esperado de todos, la recepción y el diálogo con el autor o autora. Para ello, comenzaré por contarte la importancia que tiene el espacio. Para el día del encuentro, será muy importante ocuparse del espacio de reunión y preparar la sala con anterioridad. Si bien este momento no es una actividad en sí misma, te permitirá junto a los participantes crear una atmósfera adecuada para el encuentro. Es una buena idea situar en formato de exposición las actividades realizadas para compartir con el autor o autora. Para ello, junto al grupo, puedes revisar todas las actividades, hacer una selección y un orden, contemplando sus intereses para este encuentro. Mientras lo hacemos, podemos ir designando a los distintos participantes el rol de contar al autor o autora el contenido y las reflexiones realizadas en cada actividad. Verás qué valioso es que los mismos lectores relaten su proceso de mediación. Si tu encuentro se realizará en forma virtual, puedes armar una presentación en Prezi o PowerPoint, o bien mostrar el mismo Jamboard con el que has estado trabajando durante todo el proceso. Además, se puede sugerir que los participantes tengan algún elemento en común, que aparezca en el libro, que los una a pesar de la distancia y que por ejemplo sea una propuesta estética. Recuerda que la disposición del grupo en un círculo es fundamental, donde todos se pueden ver las caras y dialogar de manera horizontal, en un mismo nivel de importancia. Queremos que sea un espacio donde se valore la retroalimentación de los participantes en sus diversos espacios. Bien, ha llegado el momento de conocerse. Una actividad fundamental para este momento será la presentación. Tú, como mediador o mediadora, debes dar inicio al encuentro, presentando al autor o autora al grupo, contextualizándolo sobre el proceso realizado. Tu rol, como a lo largo del proceso, será el de facilitar el espacio de conversación. Eres un puente, recuerda. Existen muchos juegos posibles para este momento. Uno que puede funcionar muy bien es tener un sombrero como este, que diga Lo que me gusta de la lectura es En círculo deberán ir pasando el sombrero completando la frase en voz alta. Esta actividad les invita a presentarse desde sus propios intereses. Un primer paso para conocerse. Para seguirnos conociendo, compartiremos nuestro proceso de mediación. Este es el momento más esperado por los participantes. Les tocará estar a cargo de relatar lo experimentado desde sus propias visiones. Pasando de uno en uno, contando las reflexiones que realizamos en cada actividad. Si durante el proceso lograron llegar a alguna creación, será esta la instancia perfecta para compartir esa escritura creativa o ese final creado en teatro de sombras, o los posibles títulos que se nos ocurrieron. O las frases nuevas que creamos a partir del texto. Es un momento que a los autores les emociona mucho. Finalmente compartieron su obra y tienen la posibilidad de recibir percepciones y opiniones de manera cercana. A los artistas les hace crecer mucho esto. Nos incorporamos en el círculo de sillas previamente preparado. Lo primero que le preguntaremos es qué le han parecido las opiniones y comentarios que hasta ahora hemos compartido. Ha llegado el momento de escuchar a nuestro invitado. ¿Recuerdas las preguntas que preparamos? Nos servirán para dinamizar este momento. Serán una herramienta concreta para entrar en la conversación. Las dispondremos de alguna forma estética en el espacio y comentaremos al autor o autora que en cada tarjeta hay una pregunta escrita por los distintos lectores que va a movilizar la conversación. De forma libre invitamos a los participantes escojan una pregunta para leerla en voz alta e iniciar la conversación desde las posibles respuestas. Será útil poder reservar un pequeño tiempo especial al finalizar la conversación para pedirle al autor o autora que pueda firmar los libros a cada participante. Esto es muy emocionante y da espacio para nuevas conversaciones entre los lectores y los creadores. Estamos llegando al final de este proceso. Pero nos queda una última actividad que realizar con nuestro grupo de lectores. El cierre y la valoración. Será importante que todas las sesiones de mediación que realices cuenten con este componente. Es posible que la sesión del encuentro con el autor o autora sea la última con el grupo de lectores o al menos sea la que cierre el ciclo de tu diálogo en movimiento. Por ello, será sustancial reservar un momento para que todos puedan expresarse en una actividad final de valoración del proceso. Puedes tener un panel de pensamientos libres, instalarlo al principio de la última sesión y decirles que estará aquí esperando sus pensamientos en el momento que quieran del encuentro. La idea de que sea libre es que realmente puedan expresar lo que quieran de este final de proceso. Puede ser una palabra, una frase, un dibujo o una canción. Lo que su creatividad e interés sea capaz de representar. Antes de despedirnos, acercamos el panel al centro del círculo y compartimos las percepciones, dando un último espacio para expresar lo que quieran acerca de este cierre. Recuerda, este proceso lo guías tú. El diálogo en movimiento que acabas de experimentar puede ser el principio de muchas instancias posteriores, donde la práctica de la mediación continúe. La mediación es una herramienta muy poderosa para acercarnos al conocimiento de manera más integral. No olvides que todo esto no es posible sin ti. Tu creatividad y motivación son muy importantes a la hora de llevar a cabo este programa. Es un espacio de encuentro del que eres parte. Como mediador o mediadora, haz que tu identidad y tu amor por la lectura aparezcan en cada actividad que propongas para diálogos en movimiento. ¡Gracias!